qué tal amigos bienvenidos a duty studios en esta ocasión te enseñaré cómo desbloquear el nivel oculto del dlc creeping winter el cual lo debemos hacer aquí en este nivel fiordo escarchado aquí empezamos y les va a aparecer el mapa así más o menos siempre cambia porque los niveles se generan de forma procedural pero lo importante es que cuando lleguen a esta zona donde hay tres botones los cuales vamos a activar aquí nos van a salir un enjambre de creepers muchísimos creepers los enfrentamos y se va a abrir esta cueva vamos a entrar a esta cueva y les va a parecer parecido a esto pero varía les puede aparecer diferente así que no se desesperen y avancen hasta tal punto de llegar a la zona que les voy a decir a continuación aquí le voy a poner en las para acelerar bien puede que les aparezca algo así pero como les comento como los mapas se generan de forma procedural puede ser que a ustedes les aparezca diferente así que bueno intenten encontrar una cueva en donde van a entrar y les aparezca exactamente esto ese cuadro así con un montón de puntitos quiere decir que van bien no entonces de aquí seguimos seguimos avanzando en esta zona tenemos que conectar el río le vamos a activar esto y se va a bajar esto y va a empezar a mover el río se va a bajar el nivel del agua y ya podremos caminar ahí abajo ok bajamos y va a haber unos cofres nos enfrentamos a los enemigos que nos salgan ok una vez abatiendo a todos ya se abre esta reja y podemos entrar aquí muy bien y ya que avancen que derroten a todos van a encontrar esta cueva al entrar aquí nos va a transportar a un pedazo de mapa que no estaba contemplado ahí una vez eliminados a todos los enemigos pisamos esta zona se va a bajar y se va a abrir este botón el cual activamos ahí está ya lo active y se va a abrir esto ya podemos bajar por aquí a donde va a haber unas plataformas les va a aparecer exactamente así ahí avanzamos avanzamos continuamos y vamos a presionar este botón con lo cual se va a bajar nuevamente el nivel del agua y aquí está la cueva secreta donde vamos a obtener el pergamino señores aquí está en cuanto tomamos el pergamino ya tenemos desbloqueado el nuevo mapa secreto el asentamiento perdido como va a regresar al campamento para mostrárselos bien ya estamos en el campamento le vamos a dar aquí en misiones para que vean que ya desbloqueamos el nivel secreto explorar el asentamiento perdido bien amigos y ya entramos en el nivel secreto aquí es el asentamiento perdido y podemos ya disfrutar de este nivel si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos comenten que les ha parecido y nos vemos la próxima desde doughty estudios nos despedimos hasta luego bye y